el tema de hoy que vamos a tratar es el ser vivo digamos definición de ser vivo ustedes más o menos que idea tienen de que idea tienen de definición de algo vivo algunos de ustedes claro, o sea la idea de ser vivo es digamos todos ser vivos son materia también pero la diferencia que es animado, que está así activo esa es la diferencia, por ejemplo un ser inanimado una piedra o una carpeta es un ser vivo pero la otra que lo caracteriza es que posee ciertas propiedades propias o particulares entre ellas tenemos que los seres vivos se reproducen crecen, se relacionan en su organismo se produce lo que se llama metabolismo también tiene que haber la homeostasis y también evolucionan todas esas características tienen los seres vivos en general un ser vivo es una organización muy compleja ¿no? muy compleja entonces vamos a ver cada una de estas partes que les he mencionado ¿no? reproducción ¿qué es reproducción? crecimiento, relación, metabolismo homeostasis y evolución como les comenté la vez pasada son temas o puntos que ustedes deben de manejarlos porque más adelante se va a tratar digamos se van a regresar a estos puntos y ustedes tienen que digamos tienen que saber ¿no? por ejemplo a ver Andrea ¿qué cosa tú tienes por reproducción? por reproducción ¿o para qué es necesaria la reproducción? ¿qué pasaría si los seres vivos no se reproducen? ¿qué pasaría si los seres no se reproducen? los seres vivos no se reproducen no hay reproducción ¿ah? se extinguiría pues no, no hay no hay especies claro si no se reproducen los seres vivos entonces la reproducción ¿qué garantiza? la supervivencia de cada especie ¿no? por eso algunas especies animales han desaparecido ¿por qué? porque ya no se reproducen por diferentes causas no se reproducen ya ahora a ver Farid ¿qué tipo de reproducción conoces tú? asexual y sexual por ejemplo asexual ¿cómo te llamas tú? Yandel ¿yandel no? ¿yandel? ¿yandel? sí a ver ¿quién tienes tú por reproducción asexual? ¿ah? ¿nada? pero fuerte no escucho para todos podríamos decir que sí ¿no? o sea tienen un solo progenitor nace de o sea en otras palabras o sea la diferencia de la reproducción sexual es que participan dos gametos el gameto masculino y el gameto femenino ¿no? en el caso de los humanos espermatozoide y óvulo en cambio en la reproducción asexual no hay esos gametos a veces hay uno solo nada más ¿ya? y eso generalmente va a ocurrir en los en los por ejemplo en los seres unicelulares que tienen unas células como las bacterias y la otra reproducción es sexual donde ya se reproducen digamos y hay hay dos gametos ¿no? y cuando hay dos gametos ya produce lo que se llama variabilidad genética y eso generalmente ocurre en organismos multicelulares entonces la reproducción sexual generalmente ocurre en organismos multicelulares que tienen muchas células y la reproducción asexual generalmente en organismos unicelulares ¿ya? y también en algunos animales por ejemplo hablan de las estrellas las esponjas ¿no? que a veces se reproducen también en forma asexual y a eso con respecto a la reproducción o sea estamos viendo ahorita digamos las características que tienen los seres vivos entonces los seres vivos tienen que reproducirse si no se extinguen ya fueron se van no hay o sea tiene que existir siempre la reproducción luego en en los seres vivos producen ciertas reacciones químicas es lo que se llama metabolismo o sea en los seres vivos hay reacciones químicas que ocurren en los seres con la finalidad de producir digamos energía o sea si nosotros no producimos energía no podríamos por ejemplo caminar no podríamos realizar movimientos ¿no? entonces nuestro cuerpo va va a haber reacciones químicas que van a producir todo eso ¿no? hay varios tipos de metabolismo uno se llama o generalmente que se llama el anabolismo anabolismo es cuando de algo complejo ¿no? de algo complejo o o sea se forma digamos por ejemplo es un proceso de cosas simples se forma algo grande ¿no? por ejemplo un ejemplo de anabolismo es la fotosíntesis ¿no? por ejemplo como es que las plantas las plantas se alimentan de glucosa por decir ¿no? pero ¿de dónde? ¿cuál es su materia prima básica? es simplemente agua y sales minerales elementos básicos agua sales minerales todo eso con la ayuda de la luz solar con la ayuda de digamos de de más que todo de la luz solar pues se llama fotosíntesis produce reacciones químicas y hacen que se que la planta produzca su propio alimento en generalmente es glucosa ¿no? y otros otros tipos de 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 moléculas ¿ya? entonces de algo simple se convierte en algo más grande ese es el caso del ese es el caso del de anabolismo y lo contrario es catabolismo ¿no? donde moléculas complejas se van degradando a moléculas más simples ese es otro tipo de de reacciones químicas entonces hay dos tipos de metabolismo ¿no? cuando ustedes hablen de metabolismo son reacciones químicas que hay en los organismos ¿no? y en general de los seres vivos ¿ya? y hay dos tipos anabolismo y catabolismo uno parte de algo chiquito se hace grande y lo otro es de algo grande se hace pequeño algo así es la idea que tienen que tener ustedes otra otra característica es de los seres vivos es la relación o sea digamos los seres vivos se relacionan con su con otros seres vivos o se relacionan también con su medio ambiente ¿no? y son diferentes tipos de estímulos que se va a recibir cuando hay esa relación un caso es la por ejemplo ahí se dividen varios ¿no? pues la adaptación la irritabilidad ¿no? esos generalmente esos dos dos temas ¿no? en la adaptación es digamos que por ejemplo las vicuñas ¿no? viven en se han adaptado a temperaturas muy altas ¿no? muy bajas perdón ¿no? se adaptan a ese a ese a ese clima ¿no? entonces ya están adaptadas su cuerpo todos están adaptados a la altura del de las de la las alturas andinas están adaptadas por ejemplo luego otro es la irritabilidad es la respuesta a un estímulo temporal por ejemplo cuando los animales hay un incendio los animales huyen huyen del incendio ¿no? o sea ¿por qué? porque más que todo huelen el humo ¿no? entonces se sienten en peligro entonces huyen ¿no? esa es la respuesta a algo ¿no? la respuesta también puede ser a un dolor la respuesta o también a una acaricia ¿no? los animales tú lo acaricias por decir tu perrito tu gatito ellos también sienten que están siendo correspondidos por decir ¿no? algo así o también dentro de la misma especie ¿no? entonces son diferentes es lo que se llama como la relación que hay entre ellos el otro es el movimiento es lo que más caracteriza a los seres vivos todos los seres vivos pueden moverse incluyendo a los a veces dicen las plantas no se mueven en realidad claro que no se mueven no se mueven pero si se mueven por ejemplo crece si están creciendo se están moviendo o también a lo ancho ¿no? esas son diferentes formas de de moverse o sea desplazarse por ejemplo animales las bacterias por ejemplo tienen flagelos no tendrán piernas pero tienen flagelos o una especie de extremidad o sirios también eso hacen que se desplacen los seres vivos los vegetales como nos hablé antes sufren lo que se llama tropismo entonces fototropismo siguen la luz fototropismo hidrotropismo se van donde está el agua esa es la hacia ahí se desplazan o van ellos otros los protosoarios ojo algunas de las preguntas de lo que estoy mencionando están en sus prácticas semanales son atentos en sus prácticas semanales son preguntas que salen de acá así que tienen que estar atentos si no están atentos no van a saber ustedes resolver sus prácticas luego taxia se llama eso por ejemplo los protosoarios ante un ante un estímulo ellos digamos se se dirigen hacia fototaxia hacia la luz por ejemplo nastia es movimiento de plantas ante un estímulo temporal ejemplo de ticmotaxia es en la planta mimosa o resentida solo tocas y se mueven algo así o también lo que hacen las plantas venus las plantas entre comillas carnívoras que se llamen o la planta atrapa moscas y entonces hasta acá es la parte digamos organización o o lo que es digamos características que tienen los seres vivos ¿no? y luego ya hay otra parte la organización compleja ya desde un punto de vista químico entonces como somos materia entonces la materia está formada de átomo ¿no? entonces átomo es la mínima unidad de materia ¿no? que está formada por partículas que ya saben por química todo esto ¿no? neutrones electrones tienen los átomos luego ¿qué pasa con la unión de átomos que se forman las varios átomos que forman moléculas ¿no? entonces las moléculas son una combinación de átomos entrelazados luego de la molécula viene que viene luego ya las moléculas van a formar digamos ya cuerpos ya y es parte de la materia ¿no? ya ahora eso sería así ¿no? eso sería es con respecto a los a la parte física ¿no? a la parte química átomos moléculas ¿no? ahora con respecto a la parte biológica digamos en la parte biológica tenemos lo siguiente ¿no? la célula es la unidad mínima biológica anatómica que tienen todos los seres vivos ¿ya? es el equivalente a la parte química es el átomo pero en la parte digamos biológica es la célula es esto en otras palabras es la mínima unidad ¿no? de materia viva ¿no? la célula ahora la célula funciona como nosotros como un cuerpo algo así por ejemplo la célula tiene organelos que forman y esos organelos son pequeños órganos que tienen ciertas funciones en las células luego ¿cómo es que nosotros somos los seres vivos ya estamos formando cuerpos ¿no? o sistemas ¿no? es la unión justamente de ellos ¿no? por ejemplo la otra vez les comenté ¿no? por ejemplo células de un mismo tipo que van a formar tejidos varios tejidos de un mismo tipo que forman un órgano ¿no? un órgano y luego de ahí tenemos y varios órganos forman un sistema ¿no? de ahí vienen los sistemas digestivos sistemas respiratorios sistemas respiratorios etcétera etcétera y todo este conjunto de sistemas va a formar un sistema multicelular o un organismo multicelular ¿no? entonces ya digamos está ya está formado ya un individuo una especie ahora a partir de acá ya entramos al campo al campo ya ecológico ya ya entramos a otro campo mira hemos entrado del campo químico al campo biológico ahora ya entramos a lo que es de ecología cómo los seres vivos o cómo se desempeñan o en el medio ambiente entonces ahí viene a ser la el conjunto de individuos va a formar una población ¿no? una población por ejemplo los cardúmenes conjunto de peces van a formar una población por lo menos los pingüinos ¿no? la Antártida forman una misma especie es una población luego comunidad ya viene a ser dos o más poblaciones de diferentes especies que conviven en una mismo en un mismo ambiente luego de ahí ya tenemos ya los ecosistemas ¿ya? ecosistemas que ya son varias poblaciones que están en un mismo territorio luego de ahí ya viene el campo de ya lo que estudia la ecología los ecosistemas ¿no? que es la unidad de estudio de la ecología agrupa a una comunidad junto con los elementos no vivos que lo rodean o sea digamos ya los ecosistemas no solamente estudian los seres vivos sino la relación con los seres no vivos ¿ya? lo que se llama biotipo más biocenosis mira todos esos conceptos si ustedes revisen a separar o el artículo que está en la plataforma ahí ustedes tienen que saber todos esos conceptos ¿no? por ejemplo ¿qué cosa es bioma? es una determinada parte del planeta que comparte clima flora y fauna ¿qué es biosfera? es parte de la tierra habitada por seres vivos incluye componentes vivos y no vivos luego tenemos otra característica que tenemos es el crecimiento ¿no? todos los seres vivos pluricelulares crecen o sea aumentan sus células ¿no? al aumentar sus células van a crecer ¿no? entonces eso les va a generar un aumento de su biomasa en cambio en unicelulares el crecimiento por aumento de volúmenes se da por síntesis o anabolismo entonces hay dos tipos de crecimiento ¿no? luego otra característica es la evolución son cambios por adaptación ¿no? la palabra evolución viene de o fue aplicada por primera vez en el siglo dieciocho por el biólogo Charles Bonetti ¿no? que es la evolución son los cambios graduales que se dan a través del tiempo ¿no? eso te indica que los seres vivos o sea si tú conoces un ser vivo nunca ha sido así como lo ves ahora sino se ha ido evolucionando ¿no? ha ido evolucionando con el tiempo por ejemplo supuestamente las jirafas no han tenido su cuello largo ¿no? antes tenían los coques sino hay teorías que dicen porque querían comer una especie de hierba nada más entonces no alcanzaban que estiraban el cuello después creciendo el cuello ¿no? las jirafas por decir es una de las tantas teorías acerca de la evolución ¿no? entonces eso se va a ver más adelante con con otras características ¿no? entonces este es un pequeño resumen o de todas las características que tienen los seres vivos ¿no? los seres vivos ¿no? todas las características que tienen los seres vivos ¿no? los seres vivos evolucionan los seres vivos crecen los seres vivos viven en comunidades viven en poblaciones que más están compuestos de diferentes sistemas ¿no? todo eso es lo que todo eso es lo lo que forman parte o son características de los seres vivos ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? recuerden que ustedes tienen que ahora estoy haciéndolo así porque como repito tengo problemas con el proyector pero más adelante ustedes tienen que participar más activos van a hacerme resúmenes van a hacerme o van a investigar sí en este curso de biología traten de traer celular pero para investigar para hacer trabajo ¿no? acá si es necesario a veces por ejemplo pueden hacer mapas porque más de eso ustedes van a hacer un resumen y eso es lo que va a ir ustedes en su tarea o sea si tienen celular ahorita podrían ir avanzando para descargan y ven van ya avanzando en su cuaderno para que no tengan haciendo nada ¿ya? bueno esto sería la parte de